En el video pasado les contamos como fue el ataque sorpresivo de Aurelio Casillas al cabo en Colombia y de como por poco logra acabarlo por fin, ahora continuamos con la siguiente parte Luego de que Aurelio e Ismael regresen a México, iniciarán la cazaría en contra de Blanca o más conocida como Belén ahora y Almenar y para esto Aurelio encargará una vez más a El Greña averiguar el escondite de estos dos Luego de unos días El Greña logra averiguar como está estructurada la organización de Almenar y Blanca y de esta manera logra confirmar que son aliados de El Cabo Así que Aurelio Casillas decide jugarle con estrategia y jugarle al mismo estilo de ellos De esta manera logrará Aurelio Casillas infiltrar a uno de los hombres de Blanca y Almenar para que le informe de todos sus movimientos ya que Aurelio Casillas una vez logra darle cacería además de matarlos también quiere quedarse con todos sus negocios para poder recuperar todo lo que Blanca le ha quitado Por otro lado después de un tiempo El Cabo se ha logrado recuperar completamente y este seguirá a México con un gran ejército Esta vez El Cabo viene decidido a acabar con los Casillas y destronarlos del negocio Para empezar con su venganza El Cabo y sus socios secuestran a la madre de uno de los jíbaros de las narcotienditas que se encuentran al cargo de Ismael Casillas y para no asesinar a la madre del jíbaro esto le proponen que les entregue en bandeja de plata a Ismael así que al líder de las narcotienditas no le queda nada más que entregarles a Ismael así que el jíbaro llama a Ismael para que llegue a recoger el dinero de las ventas de la narcotienda y para que venga a traerle más merca y allí estará El Cabo y sus hombres esperándolo para matarlo si llega el día preciso Ismael llega a recoger el dinero pero este llega con varios de sus hombres y una vez Ismael y sus hombres se bajan de las trocas son recibidos a balazos por El Cabo y sus hombres estos matan a todos los hombres de Ismael excepto el Skinnis quien se encuentra herido y sube con Ismael a una troca y arrancan de volada pero inmediatamente El Cabo va tras ellos echándole bala logrando así herir de gravedad a Ismael y también logra ponchar una de las llantas de la troca rápidamente el Skinnis se baja a ayudar a Ismael y este logra llevarse a Ismael hacia una colina escapando por el momento de las manos del Cabo pero en el camino Ismael pierde el conocimiento y el Skinnis llama de volada a Aurelio y le avisa de lo sucedido luego el Skinnis decide dejar a Ismael en un lugar seguro mientras él va por una troca para llevarse a Ismael efectivamente el Skinnis consigue un carro pero cuando llega donde dejó a Ismael se encuentra con que este ya no está allí ya que Ismael despertó y se fue caminando confundido y sin rumbo fijo pero el Skinnis en ese preciso momento cree que el Cabo se ha llevado a Ismael para cuando Aurelio llega se encuentra con esta mala noticia de parte del Skinnis Aurelio se molesta mucho con él al punto de querer matarlo luego Aurelio llama a Rutilia para darle la mala noticia de que Ismael es posible que esté muerto y Rutilia llora amargamente Aurelio de volada manda a todos sus hombres a buscar a Ismael por los alrededores de la zona sin tener éxito mientras que Ismael se encuentra divulgando por una calle y es ayudado por una familia campesina así que de esta manera la familia Casillas creen que el Cabo ha secuestrado a Ismael para poder presionar a Aurelio para que Aurelio se entregue a cambio de su hijo sin saber que Ismael Casillas se encuentra a salvo y se encuentra siendo cuidado por una familia campesina lo cual le prestaron los primeros auxilios si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte dejarme tu like, tus comentarios y compartir este vídeo y ya sabes es importante que te suscribas para que no te pierdas la parte número 5 de esta trama filtrada de El Señor de los Cielos Nueve Bye Chau